¡Prepárate a vivir las emociones de la gran final! Con una lluvia de estrellas, Paulina Rubio, Esquilosa Paz, Prince Royce, J. Álvarez y Ricky Martin. Es la hora decisiva para Katherine, Clarissa, Francisca y Natalia. Y ahí está lo mejor. Solo una será coronada en vivo en... Nuestra belleza latina, gran final este domingo, 800 Centro por Univisión. ¡Gracias!